hola como pueden ver aquí aquí hay una fila larguísima de coches que están parados afuera de esta estación en avenida Tamaulipas que dicen que no hay desabasto los trabajadores aquí ya se pusieron a pintar y balizar la gasolinera porque no tiene nada más que hacer están pintando para ocuparse en algo me decía jefe que no va a haber gasolina hasta mañana no sabe para cuándo y cuánto tiempo llevan sin gasolina todo el día y no tienen fecha para surtir y la gente aquí ya le avisaron pero no se mueve ya no traen combustible no tienen como irse a su casa ya pobre gente no sale grasa choco aquí están estas personas que ya les avisaron que no van a poder cargar y están hasta en doble fila ahí puedes ver esta camioneta estos de acá y pues si muchos seguramente ya no tenían gasolina ya no pueden llegar a otra algunos de placas foráneas y bueno pues así está el desabasto de combustible en la ciudad de méxico que dicen que no hay desabasto que es un problema de logística y pues está aquí esta gasolinera en la zona de Santa Fe en avenida Tamaulipas bueno pues ojalá se resuelva pronto y pues que no sean tantos los daños a la economía porque se está hablando de que esto va a ahorrarle al gobierno o más bien el gobierno va a recuperar dinero que se robaban pero no han cuantificado el daño económico que le causa en horas es hombre perdido a todas estas personas que pues muchos son profesionistas o gente que trabaja y el estar parados pues pierden dinero y pues muchísimas otras afectaciones económicas que van a ver que va a salir mucho más caro la repercusión económica que los presuntos ahorros por esta estupidez logística de cerrar los ductos a final de cuentas este gobierno pretende acabar con la corrupción cerrando cosas dicen que hubo corrupción en el aeropuerto y cerraron el aeropuerto dicen que hay corrupción y si la hay en el robo de combustible y cierran los ductos pero pues tristemente ninguno de los dos casos pues hay detenidos de peso porque atrás de las licitaciones trácalas en la época de Peña Nieto pues hay nombres y apellidos y en el robo del combustible pues también hay nombres y apellidos y este gobierno lo único que hace se va contra las cosas y los ciudadanos y los delincuentes pues impunes en su casa muy contentos bueno pues a ver si encuentro otra en el camino y ahí les voy reportando donde no hay combustible en la Ciudad de México y ahí les voy reportando donde no hay combustible en la Ciudad de México